¿Puedo explicar los sabotajes y eso? Sí, por favor. Sí, es muy guay. Ajá. Hasta ahí la explicación. Con esto concluye. Si queréis, cuando estemos en... Podemos hacer una de pruebas, si queréis, entramos y quien sea el impostor, pues que lo diga y vamos, y lo decimos todo de primeras y ya luego echamos la de verdad. Venga, va, me parece. ¿Me parece? Ahora te pueden nada más empezar si eres impostor o tripulante. Vale, yo de momento no. O crewmate. Vale, crewmate. ¿Quién le ha tocado? Vale. ¿Quién es el cabrón? Yo, yo soy el cabrón. Hostia, muy bien, ¿eh? Cuando se acaban las exclamaciones, ganamos. Voy a sabotear, voy a sabotear el oxígeno. Vale. Muy pronto parece, ¿eh? Estamos corriendo demasiado en paz también, ¿eh? Lo queréis... Porque estáis hablando de cosas que no entendemos en absoluto. Está complejísimo. Eso. Y para... Después la tripulación, el botón que pone report. Sí. Que si queréis puedo matar a alguien. Venga, mátame. 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 Estoy aquí. Te conviertes en fantasma. Me da un montón. ¡Hucho! ¡Adiós! ¡Eh, soy un fantasma! ¿Veis la trampilla? Sí, ahí te puedes escapar, ¿no? Podéis meteros dentro. Y luego podéis quedaros ahí también. No hace falta que salgáis en otro sitio. Pero eso solo si eres impostor. ¿Vale? Por ejemplo, si veis a alguien que sale de la trampilla, pues está claro que es el impostor. Pero no podéis reportar. Tendréis que venir al botón de la mesa. Eso es. Pero ¿qué puedes hacer? Antes de que llegue al botón, puedes cerrar puertas o bien sabotear algo. Cuando tú tienes saboteado algo, no puedes picar el botón. ¡Ah, cojones! Hostia, el Piggy nos va a follar a todos. De una manera... Es que no... ¿Y por qué no se ha convertido en fantasma? Yo sí me he convertido. Ahora se va a convertir en fantasma. Sí, sí, ya era fantasma, ¿eh? Madre de Dios. Antes del juego, incluso. Hostia, y tú ahí puedes seguir haciendo misiones, que si no las completas no ganamos. Sí, sí, yo veo lo de Laurón todos los días. Yo me he enterado absolutamente de nada, ¿eh? Venga, vamos a jugar ya en serio y que sea lo que tenga que ser. Pregunta, pregunta, dime, dime. No, no, todo. ¿Todo? O sea, es que no sé por qué, no sé. Los tripulantes ganamos y hacemos todas las tareas y que no nos maten. Y que no nos maten. Vamos a jugar con uno y después vamos con otro. X, W, Q. Eso es. Me llamo. Venga, callaos todo el mundo. Mutearos. Mutea del micro. Madre mía, yo no tengo ni puta idea. Yo no puedo mutearnos. Pues callao. He muerto. Uh, ¿qué ha pasado? Lo habéis cagado primero. Ha muerto, vindo. ¿Quién ha reportado? ¿Qué has visto? Yo, yo, yo. Yo he estado en el tímica y no sé dónde estoy, pero estoy, no sé, a la derecha. Bueno, ¿esquipeamos o qué? Porque si no... Yo he equipeao. Yo he votado ya, ¿eh? Para el principio. Porque yo he votado el tuntún. ¡Hala, la otra! ¡Hostia, sí! Me la he priso a la mierda, Ana. Vale, me he dado cuenta que si me tocará a mí el impostor y saboteo algo, soy el único que sabe sabotear. Entonces me pillaríais enseguida. Nada, ahí lo dejo. Friendly reminder. Friendly reminder. Vale, bien. ¿Quién se ha muerto? ¿Qué ha pasado? Vale. Te reconozco yo porque he visto el cuerpo rojo al lado de electricidad y venía de allí JQHX. El código, ¿eh? Vaya. No, el código no hació. Igual cura tampoco, creo que estaba conmigo. Sí, sí, estaba conmigo. ¿Te puedo decir que estaba en la de la gasolina al lado? ¿El amarillo, el azul? Sí, yo estaba en la gasolina. ¿Cuál? Entonces, entonces, ¿puedo...? El código es la clave. No lo sé. No sé si ha sido el azul que venía de allí corriendo. ¿Tú qué estabas haciendo, Cristinica? Yo he visto a Neojin. Alguien que no recuerdo quién era, no sé, era la mínima. Sí, estabas con Neojin. Sí, exacto. Y puede que... No, no lo sé, no lo sé. ¡No lo sé! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ahora, Jul, porque es el último que he visto al lado del cuerpo de Cris. Yo no voto. Venga, yo también. Yo tampoco, porque no me estoy enterando de una mierda. A ver, a ver, a ver. A ver, David tiene mucha información. Ya se empieza a salir aquí ya él a la hostia. Yo es que lo he visto. La he visto. ¿Chico o chica? La has visto, Cristinica. La, la he visto. JQHWQ, si no me importa. Vale, como hay empate no se echa nadie. Vale, venga, seguimos. Te voy a seguir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha inventado? A ver. ¿Piggy, por favor? Vale. Es, es ella. Oh my god. Hostia, de práctica, ahora que no he puesto. Me has convencido. Me has convencido. Es lo que soy, que a lo mejor es verdad. Voto. Ya está. Mira, yo os digo una cosa. Si no es ella, votar con mí luego. Da igual. No, 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 me has convencido muchísimo. Venga, va. Hostia, Cristinica. O sea, podéis darle al botón cuando queráis. Pero vamos a... Bueno, me voy a callar. Ya hablaré. Ya hablaré por tuyo. Esta no va a quedar así. Ay, cómo me equivoqué. A ver, a ver, a ver. Hostia, no te equivoques, cabrón. Esa puta me va a votar a mí. Mira. La tomó por culo. Oh, Piggy. Piggy. Lo siento, lo siento, mierda. Yo es que estaba pensando. ¿Cómo voy a ser yo? Pero luego he dicho, no sé quién soy. Pero luego he dicho, no me mató a nadie en cualquier caso. No ha podido ser. Sería yo mi arma. Pues le metemos nada. Tenemos que echar al otro ya. Una vez que estás muerto, ¿qué haces? Pero, ¿qué hacéis? Vamos a ver. Te te muteas para siempre. Entonces tiene que ser el Piggy, sin más. Tiene que ser el David, sí, sí. Tiene que ser el David porque además ha dicho votarme a mí, si no sé. Qué joder de puta. Me defiendo. Me defiendo. JQHQV. No, no sé yo. Gran defensa. Va a ser Silvia, hija de puta. Nada. Yo sí, vamos. Yo no sé ni qué cojones tengo que hacer. Ya, yo tampoco. Si tengo que sacar el cuchillo, saco el cuchillo. Venga, David. Es Silvia. Está muy dríxica. Es Pablo. Es Silvia, chica, porque esto es una movida. Se está yendo de rosita, yo no digo nada. Vale, escúchame. Escúchame, escúchame. Vale, vale. Esperad un momento. Esperad un momento. ¿Se puede cambiar el voto? ¿Quién estaba en lo de la gasolina? Antes estaba... Ella es Chris. No, la de azul. ¿Cómo se llama? JQH. ¿JQH? Estaba en la de Neo. Yo creo que es Neo, tío. Entonces, ¿por qué no queda otra? Yo llegaba allí. Uy, uy, echando balones fuera. Antes no me lo he matado, ¿eh? Echando balones fuera. No, yo creo que es Neo, tío. ¿Es Pablo, cabrón? No sé, tío. Vale. ¿Qué da ahí? ¿Qué da ahí? Está queridísimo. No, no, no. De verdad que no. Yo no iba a ser el guard. Es Silvia, lo estoy diciendo, cojones. ¿Qué dices tú? Pablo. Que ya no sé. Hostia puta, ¿qué coño es esto? ¿Eres tú, Pablo, cabrón? Aquí, culpándome entonces, ¿o qué? Tú se miralo como se ríe. Hostia, a mí no me metas en mierdas, ¿eh? Qué hija de puta. ¿Qué dices tú? Qué hija de puta como me ha hecho la espera. ¿Qué dices tú? ¿Qué? Bueno, no se para hablar, no se para hablar. Muy verdad. No se puede hablar. Sí, hay que hacerlas. Cuando estás muerta hay que hacer las tareas, si no, no ganan la tribuja. Ya, ya, sí. Estoy ahí. Mira que lo llevo diciendo un ratito, hijo de puta. Dilo, dilo más, dilo más. Qué guay. Qué asquerosa. Cómo se ha salido con la susa. Qué divertido. Estoy sudando y todo. Qué nervios, por favor. Abajo, pues pone sabotaje. Le das a sabotaje y te sale el mapa y entonces hay como círculos de cosas en plan electricidad, luces, no sé qué. Pero ¿y si te pillan saboteando las cosas? No te pillan porque lo único que te ven es parado. Pero si tú estás parado delante de una supuesta misión o lo que sea, pues... ¿Qué estás haciendo en el mundo real? O sea, ¿cómo? O sea, te puedes sabotear. Yo estoy sentada jugando ahora, no sé tú. No. Te puedes sabotear moviéndote, eh, también. O sea, sí. Una cosa, si hay dos asesinos, ¿saben los dos quiénes son? Sí, sí. Vale. Me ha parecido. No lo tengo muy claro, pero estoy casi convencido. Yo estaba haciendo una tarea en una... ¿Verdad? Rápido. Creo que Blick ha salido de la nada. Ha salido de una alcantarilla. Y yo creo que Bean me estaba siguiendo para matarme. Blick, claramente, asesino Blick. Hostia, pero así, sin más. Sí, que sí, que lo he visto salir de una... Si lo has visto salir, seguro que es. Seguro. Estaba ya. No, no sé cómo está en el sitio, pero bueno. No lo he visto entrar. O sea, no lo he visto entrar. Yo... A no ser que haya entrado sin verlo yo. Pero vamos que a la puta calle. Yo creo que Blick está muy calladito. Algo que decir. Es que no me... No, bueno, no sé. Vale. Voy a dejar todo. Es súper cachondo porque... O sea, me ha hecho mucha gracia porque lo era. No salió de ningún sitio Neo. O sea, es que iba andando normal. No jodas. Lo juro, eh. Hostia, el Neo, macho. No le daba nada. Hostia, ves. No le daba nada. No le daba nada. Muchacho. Pero vamos a ver, yo sé qué me ha pasado. Que me avisa a la mujer. Pero tú te callas ya. Tú ahora te puteas. Abajo donde se tira la basura. ¿Cómo, cómo, perdón? El cuerpo está abajo donde se tira la basura. Nada más de cafetería para abajo del túnel. Pues yo no puedo aportar nada. Una cosa. El hecho de que Neo haya acusado a mi primo de salir de un sitio y que mi primo no haya salido de ningún sitio no huele a... A mí me acaba de asustar. No sé. ¿Qué ha ido haciendo Natalia? Ah, claro, claro. Te acabo de asustar pero no te mataba y estabas bien solica que te podían ver metido tu ¿Pero por qué quieres hacer amistad para que no se... No, no me cae bien, no me cae bien, no me cae bien. A ver, tampoco creo que fuese a acusar a Neo. Yo no. O sea, te podría haber matado. Y no te mataba. Ahí está la cosa. Bueno. Te podría haber matado y no... Y no te mataba. He ido a hacer mis tareigas. Y de hecho he ido a apagar el oxígeno, Krisu. Porque tú estabas apagando el oxígeno y yo he ido a apagarlo. Así que más pruebas que eso, señoría. El puto Neo. Tú calla, que estás muerto. No se puede hablar. Es que aquí los muertos no pueden hablar, joder. ¡Claro, hombre! Es un coñazo, yo no me quiero morir. ¿A quién habéis votado? ¿A quién habéis votado? Yo a Neo. Yo he pasado. Yo a Neo. 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 ¿Eh? ¿Ahora qué? Pero a la mierda. Pero a la mierda todo. Por cierto, yo no me puedo mutear el micro todo esto. Pues callao. Yo tampoco. A ver. ¿Me oís? ¿Qué has visto? No he visto nada. Yo iba a arreglar el sabotaje este que no sé ni qué es. Y me encontré el cuerpo del David. Por ahí en medio. Estaba por abajo. Es que no sé ni dónde es. Creo que es en medio abajo. Yo he visto a Vim y me ha cerrado la puerta. Y sospecho. No te ha cerrado la puerta. Se nos ha cerrado la puerta. Que yo he ido corriendo a arreglar el oxígeno del que está justo debajo de la cafetería. Donde está la misión de la tarjeta. Bueno, ya me ha dado dos sustos. Tres no me vas a dar. Joder. Pues nada. ¿Qué? A ver, hay que votar. ¿A quién habéis votado? Yo te he votado a ti. Vaisense. La Cris me ha dicho que son dos sustos y yo que sé quién es. Muy bien. Qué grande. ¿Qué has hecho, tío? Yo no quiero más, eh. Ya has ganado. Ya has ganado otra vez. Hostia. Joder, qué estrés, tío. Qué horror. Yo no quiero ser más. Seguro que no has estado practicando esto. ¿Qué coño, tío? Oye, una cosa que tengo yo dudas. Cuando te matan, tú puedes seguir hablando. Claro, estamos por Discord. No, pero estás muerto. No puedes hablar. Por eso que dependemos de la... Quiero decir, si a mí me matan, no puedo decir que hijo de puta me ha matado tal. No, claro. Es la idea. Vale, vale. ¿Veis cómo no me tiene que haber matado, joder? Si encima he reportado yo al asesino. Si es que... Me ha matado porque obliga dicho putoneo y no se puede hablar. Los muertos no hablan. Es verdad. Es que... Es que... A mí no me maté. O sea, a mí si me reportas, me reportas con consecuencia. No me dices lo visto salir de una alcantarilla cuando estaba tú la saliendo del bate. Bueno. Porque no muertos no pueden hablar. Quiero decir, entiendo que no digan tú me has matado, pero... ¿Por qué no? Porque mira lo que ha pasado conmigo. Te parás de lo que se queda. Claro, es que la de un pareja. ¿Puedes expresar? Gentuza. Espera un momento. Neoc, tu perro tiene bigote? Mi perro tiene lo que quiera. Ah, no. ¿Sí o no? Tiene como... No. Ah, hostia, pues parece que tiene bigotillo. No, es que a veces se le mueve la boca. Te le cae la mandíbula, pobre, que tiene un problema físico. Se llama cocaína. He visto a Lick salir. Yo voy a Ricky Martin. Bueno. ¿Qué ha pasado? Nada, aquí. Vale. Aquí está yendo hacia el oxígeno al lado de la cafetería. Y no sé por qué todos corren en contra del oxígeno. Porque somos unos pros de este juego, por eso. Pero a ver. Contra del oxígeno. Yo voy a la flecha, ¿no? Cuando he pasado el oxígeno, pasaba la flecha. Lo que pasa es que hay habitaciones así como... También salen como dos flechas. Sí. Pero da igual a la que vayas. ¿Qué dices de mí? ¿Qué dices de mí? Yo no he visto. Por no haberlo visto ni yo. No me acuerdo en quién me ha matado. Quiero encontrar todo. Ah, vale. Lo he encontrado yo que está... No sé por qué me da que la vuelta a tocar a Silvia. Sí, mis huevos. Y me da el infartito. Me ha tenido aislado y no me ha matado. O sea, que yo creo que no. Yo es que veo. Pero bueno, vamos a botarla para hija de puta. Es que me libro, cabrón. Me ha vuelto a escapar, hija de puta. ¿Qué dices tú? Oye, que... Parece que está un tan aceite la cabrón. Sí, sí. A ver, mute. Se va escurriendo. Hostia. Ya lo sabía, tío. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo sabía, lo sabía. He matado a Crissu. ¿Ves? Es que... Ya no quedaba nada. He matado a Crissu y tú habrás matado a alguien y ya no quedaría nadie. He matado a Lick. Pero y David... Solo quedaría David. Ah, ¿puedo decir otra cosa? A ver. ¿Qué eres el asesino? Hay una sala donde hay unas cámaras y se puede ver. Ah, es verdad. Ahí a la izquierda abajo hay una sala donde hay cámaras. Y podéis mirar. Oye, otra cosa. ¿No se supone que habían dos estas de oxígeno? Porque solamente veo una en el mapa. ¿Cómo? Si... ¿Cómo? Bueno... Vale. ¿Por qué ahora me pones? ¿Eres el asesino? ¿Eres el asesino? ¿Qué, yo? Claro. Joder. ¿Qué bonito, tío? ¿Pero por qué? Porque solo ves tú lo del oxígeno. Exacto. Eres el único. No, no, no. Chicos, reunión. Reunión, chicos. Si le doy al mapa, capullos, que si le doy al mapa me aparece una habitación que pone o dos. Claro. Pero... Pero... Pero eso solo lo ve el asesino. ¿Qué nombre, qué no? Que yo cuando le da el tabulador me aparecen los nombres de las habitaciones. Mmm... Yo voy a esquipear. Venga, va, va. Venga, vale. No, votarme si queréis, pero que... Vale, vale. Pero le voy a darle al mapa en cuanto salga de aquí y voy a comprobar eso. No salen, no, en serio, no salen los nombres cuando le da el tabulador. Ahora te decimos. Yo creo que no. Agárrate bien. Venga, sujétate. Quédate cerca. Pero como que no. ¿Qué ha hecho en serio? Quédate cerca. Me encanta. Bueno. Os paso una captura si queréis. ¿A lo vamos? ¿Muteamos o qué? ¿Cuál es el plan ahora? Mutead. Venga, muteo. Os paso una foto. A ver si pone o dos y ya está. Vale. ¿Algo os digo? Es que sus chicos pasados casi me matan. Venga, silencio. Silencio. Vale, vale. Otra vez me ha matado ella. Vale, vale. Yo he visto a ti. 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 No, pero... Me estoy con el negocio en una habitación. A ver. Blic ha venido a mí y no, creo que no ha sido. Blic me ha estado persiguiendo por una mesa. No. No, no, no. Vas a ser tu rara, hija de puta. Me estaba persiguiendo. Eres un cerdo, tío. Me he estado escapando, dando vueltas alrededor de una mesa hasta que se ha cansado. Es ella. ¿Dónde está la vez? Sí, me creo que sí. A ver. Y digo que he estado con ella apagando el oxígeno y me podría haber matado. Bicent no es porque ha ido directamente al oxígeno. Eso le iba a decir. Bicent no es porque ha ido directamente al oxígeno. Bicent no es porque ha ido directamente al oxígeno. ¿Alguien ha visto a Grisou? Eso ha sido lo que ha reportado del cadáver. En la electricidad lo he visto. Ya, pero puede ser ella misma, ¿no? Una cosa, yo me iba al reactor, que eso está después de electricidad, y el único que he visto salir de allí ha sido Neo. Bueno, ya te quieres saber si no. Y no he entrado allí donde la electricidad. Eres en ti, no eres David. Pero si Grisou ha entrado luego en la electricidad. He votado. ¡Es David! Ya está. Me queda clarísimo. ¿Seguro? Seguro. Yo no soy. Yo estaba con Bic, además. Uy, uy, qué turbio. ¿A quién ha visto yo? Sí, es que peor que yo. Es que peor que yo no soy. Coño, por fin, calla. ¿A mí el que me ha acusado ha sido Bic o ha sido David? David. Ah, pues yo voto a Bic sin querer. Ah, pues es David, está clarísimo. Siren. Silencio. A ver. ¿Qué ha pasado? Claro. Kirisou venía atrás mía y me ha tenido para matarme y no me ha matado. Yo creo que Grisou no es. Es al revés. El Neojin se la tenía jurada a David y el David está muerto, ¿eh? Vin está muerto. No, Vin no, David, el que has acusado tú hace un rato. Ah, David, no he muerto. Ah, perdón, perdón. Pues, no sé, ya me he quedado sin candidatos. Te quedas sin excusas, a lo mejor. A lo mejor no me ha visto 20 veces. Ya. A ver, yo el Neojin creo que no es. Porque me ha tenido a huevo y creo que no. Por estadísticas, Silvia. Neoji, Grisou me han tenido a tiro y no han matado a ninguno de los dos. Lo mismo digo. Grisou ni Bleak. Y Vicex, que está muy callado. Que no soy yo, coño. No, de hecho, tengo dudas. A Vin ha parecido verle apagar algo del reactor. Cuando ha habido la emergencia esa me ha parecido que se haya ido a por lo del reactor y lo ha apagado él, creo, ¿eh? Yo diría que es Silvia, ¿eh? ¿Eso es quién? Vin. Va a ser Silvia, ¿eh? Pero Vin o el impostor... O el Neojin es un liante o es Silvia. Que no soy yo, tío. Que os estoy haciendo yo mi misión. Además, he apagado y me han visto. He apagado la... He arreglado la electricidad y la luz. Y he arreglado todo lo demás. Lo de... Que bien, que bien has arreglado. He arreglado muy bien. Va a ser el Neojin, cabrón. Va a ser el Neojin. 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 Que yo no soy. Hay que darle más tiempo a esto. Aquí hay que hablar más, hijos de puta. Que no soy yo, te lo juro. Yo no soy yo. O sea, tenía huevo a Crisu y a ti. El Neojin. Ojito, cuidado, ¿eh? Si, casualidad, qué conveniente. No, hombre, no. Silvia, está clarísimo. Pero una cosa que me entiendo... Di, perdón. Perdón. Los muertos no hablan. Se demutea esto. Di, di, di. No, 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 no. No, que lo decíamos. Silvia, pero, o sea, por eliminación... Me queda una tarea nada más, tío. Si conseguimos las tareas, ganamos. Me queda solo la tarea del cableado de arriba, tío. No seas capullo. Me queda solo la tarea del cableado de arriba, tío. Es el Neojin, tío. Está metiendo mierda. Dios, qué cerdo, tío. Es el puto Neojin. Me queda solo la tarea de arriba del cableado y se termina, tío. Que no, que no. Luego te dice a lo loco porque queda... Nada para las tareas. Es que no queda nada, tío. Es cuestión de justicia. Es vengar a Cristinica y a David. Sí, claro, David. El que has acusado tú y de pronto apareció muerto. Nos ha jodido Mayo. El puto Neojin. Venga, nada, nada. No me consigues tan inteligente como para no hacer eso, precisamente. Vamos a ser inteligentes, tío, que os estoy diciendo que solo me quedaba esa puta misión y ganamos. Que vamos a ganar, tío. Me cruzaba con la Crisou. Que siempre está ganando el impostor. No, 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 no. No me dejas hablar, qué curioso. Mira, me cruzaba con VIV. Esto destruye nuestra amistad. VIV ha arreglado un montón de cosas. Vale, chicos, que me había caído de la llamada y no se escuchaba. VIV está todo el rato conmigo. Crisou está todo el rato conmigo y VIV lo he visto arreglar un montón de cosas. Es el puto Neoj. Es el puto Neoj. De verdad, iros conmigo a hacer las misiones que es el Neoj. ¿Cómo podéis caer otra vez? Ir conmigo a hacer las misiones, os lo juro. Seguirme, seguirme. Hacerlo, hacerlo, hacerlo. Seguirme que voy a acabarle y me quedo en medio. Me acabo de dar cuenta que no me había abierto el micro antes, ¿vale? Me ha dicho de todo, seguro. Os llamamos perro judía los dos y, bueno, me muteo. ¿Quién le faltan tareas? Es que no puede estar más claro, por favor. Es Crisou porque esa es la única que no se le está viendo el pelo. Sí, claro, claro, claro. Qué casualidad. A mí, de coña. Es Lidia. Yo ya se he terminado ya todas. Yo estoy en medio, parada. Estoy en medio, parada. Yo he terminado todas. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que me ofende. Pregunta, pregunta. Hostia, Neo. Y va a votar a Crisou porque te voto a ti. ¿Son unos tubos? Todavía pones en las probetas que te tienes que esperar un minuto. Pero como sois tan cabrones, tío. Sois más tontos, tío. Vais a perder. Vais a perder. El puto Neo. Es el puto Neo. Venga. Hostia. La prueba que te queda, ¿cuál es? Está clarísimo voy a caer. No lo sé yo, pero está clarísimo voy a caer. Vale. Sí, sí. A ver, la cuestión es, si ya casi todas las tareas están hechas. Buenísimo. Es bien. Oye, pero estaba bubeado. ¿O te vas a jugar? ¿O te vas a matarlo delante de mí? Sí, sí, es él. ¿O Crisou miente de la hostia? No, 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 no. Me ha quitado lo de las luces. Como que lo había completado y me encontró el cadáver. No, no, no. ¿Qué estabais ahí los tres? Que me mola muy bien. Ay, perdón, perdón. No, no, que estaba quitando las luces. Que no, que no. A mi caso. Pero si lo has matado delante de mí. Y no sé ni quién estaba ahí. Ay, jolines. ¡Uy, guau! ¡Hala! Tío. Exacto. ¿Ves? Que no me hace caso. Es lo que he explicado antes. Si quedan tres y el asesino mata a otro. Claro. Gana. Lo que pasa es que... Era el puto Bisons. O sea, lo que tendría que haber pasado ahora es que alguien tocara el botón. Lo que tendría que haber pasado ahora es que uno de los tres hubiera tocado el botón y tendríais que haber echado a alguien para que ganara la tripulación. Claro. No dejar que el asesino acabe matando a alguien. Claro. Claro. Bueno. Es que lo que decía, que si nos quedábamos todos ahí en la sala de estar esa... Pero yo no te voy a decir. Mata a alguien. Ya, ya, ya. Bueno, silencio. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es Crisu. Vale. Yo sospecho de Crisu. Crisu. Yo también. ¿Por qué? Todos los demás estábamos juntos. Aparte de no venirse conmigo a poner el código, cuando la he visto que estaba parada abajo y no se movía, he dicho, vale, puede que sea ella. Y luego no se ha parado a poner el código. Es que estaba sospechando de ti. No estaba sospechando de ti. No estaba sospechando de movimiento. Lo siento, Crisu. Yo me dejo llevar por la mano. Defiéndete, defiéndete. No lo sé. Defiéndete. Cágate en la puta o algo, Crisu. Yo qué sé. Sí, claro. Sí, eso. Que pensaba que me ibas a matar tú. No. Es que como te he visto paradísima, digo, hostia. ¡Boshit! Tened cuidado con él, que va con vosotros. ¡Ojo! Cómo dejó su mensaje antes de morir. Se oía alejarse. ¡Tened cuidado con él! Bueno, pues cadáver. Hay donde el oxígeno... Tengo una cosa que decir, pero no sabía cómo hacer eso de reunión de emergencia. Me esquiro al centro, a la cafetería, y darle a un botón de... Didi. Vale, no puede ser. Yo diría, diría, no puedo decir nada más, solo que Didi que estaba conmigo, y me he podido matar en un momento. Sí, ya. Pero... Yo creo que Vin... ¿Quién es de otra cosa? Yo he estado en bastantes ocasiones con J.K.H. y nos hemos podido matar mutuamente, y los dos hemos pasado por al lado como esquivándonos. ¿Tú de quién eres? Yo he visto varias veces y no he visto hacer nada. A ver, Vin, yo le he visto hacer cosas sospechosas. Pues... Ahora, ¿qué sospechoso? No lo sé. Pero lo he visto cómo hacer nada. A ver, como sospechoso, diré que me he quedado atascado en la prueba de la tarjetita. ¡Qué casualidad! En esa prueba en la que te he visto yo tan quietecito. Si seguimos pasando votos, ¿esos beneficiosos para quién? ¿Para el asesino? Yo voto a Vin. Venga, yo también. Y si no, Cristinica va a ser. Parece mentira, no me conozcas. Parece mentirio. ¡Qué cabrón! Te había roto lo de las tarjetitas. Y de modo que estabas con la cocaína. Mute. Lo de mutear es porque cuando te matan puedes soltar un... Hostia. A ver. ¿Qué hace, Flick? ¿Yo de qué? No sé. A ver, me he encontrado a David... Yo es que me tengo que silenciar la tarjeta de sonido cada vez que... Por la izquierda. Sí, sí. Yo estaba por la derecha. Sí, cerca de electricidad. Yo estaba con Silvia y con Neo. Sí. Y yo estaba con Silvia. La tarjeta de... No sé. Yo he visto una cosa, pero es que creo que no es muy sospechosa y tampoco quiero... Tú dile al tiempo. Es que es una charrada, a lo mejor no, y luego pasan cosas. A ver, a ver. Sugestiona, venga, dale. Cuando... Pero es una... Sí que es una charrada. Cuando había que arreglar no sé qué mierda es esto que soy yo y vacía eso, pero eso tampoco sé hasta qué punto. ¡Ja! Yo es que... Si eso me pasa a mí es que a veces no me entero de lo que hay que arreglar. O sea que... Ya, por eso, no sé. Y ha sido justo de... Sí, pero ella sí, porque ella sí ha jugado. Yo... Eso sí es verdad. No, pero que... A ver, que justo después se arreglar. Y después voy yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! La turbidez. La turbidez. La turbidez, Crisoo. La turbidez. Te va a salir una por la de antes, pero... Yo por mí no... Siempre saludaba. No, no, hombre. Siempre dejaba pasar en el portal. Nada, yo no te voy a tocar, Crisoo. Dejarme jugar, muchachos. Yo no sé nada, ¿eh? O sea, yo sé que... Creo que igual Curai y Neohim no son. A ver, mi primo es raro, pero no lo voy a acusar todavía. Pero el cabrón se queda ahí parado, porque se queda parado mirándome, ¿sabes? Como... ¿En qué voy? Entonces voy... Estaba con la de la tarjeta. No, no, estaba lejos de cualquier pared, macho. Ahí mirándome, ¿sabes? Que no, que estaba con lo de pasar la tarjeta por la ranura esa. La tarjeta no es ahí. Uy, uy. Que si, hombre, la mochilica está aquí ahí. Yo me lo creo, ¿eh? Yo paso, ¿eh? Que yo no sé. La da risica, no sé, no sé. Yo me lo creo. Venga, vamos a ver qué vemos. A ver, ¿qué ha pasado? A ver. Va a ser Silvia, ¿eh? Para confundir, como siempre. No. Pues yo he sospechado. Oye, un segundo, una pregunta. Lo de poner la mano esta, que te dice que tiene que ser dos personas, ¿el impostor puede hacerlo? No, creo que no. O sea, puede poner la mano, pero no funciona, creo. Creo. Bueno, ¿qué pasa? A ver, he ido donde mi primo se me ha quedado mirando para ver qué misión era, que justo yo tenía una, y no era la de pasar la tarjeta. No, no, al revés. Yo he ido y sí era lo de pasar la tarjeta. No, perdona. En toda la puerta de ahí abajo era la de los que no, que no. Abajo a la derecha. Era la de Opload. No, 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 no. El entrar a la puerta. Al entrar por la puerta, no la del fondo a la izquierda, sino entrar por la puerta a la izquierda. Y esa era la de Opload, no la de pasar la tarjeta, que es donde se me ha quedado mirando. Yo, Pablo, lo siento. He estado vigilando a Pablo. Yo no lo veo. Pero si yo estaba con Neo. Yo no lo veo. Después. Pablo no lo ve. No, no, es Pablo. ¿Sí? Además le da la risa, es Pablo. Yo podría... No, yo voy a pasar. Yo no soy capaz de hacerle esto a mi amigo. Una cosa buena. Yo no voto, eh, pero... A ver. Aquí no hay nada personal, eh. Yo, Luis, tínica, creo que no. O sea... Lo que yo digo a la tarjeta es en una habitación. Hay como una mesa así con dos fondos y uno es una especie de... A la derecha está la tarjeta. A la derecha de la mesa. Y, claro, hay como una bolsa de la derecha. Te comportas raro. Te comportas raro. Te hace cosas raro. Yo te estoy vigilando. Yo soy un papadero. Pablo, te tengo vigilado. Vente conmigo. Te voy a explicar. Sí, es una amenaza. Cristinica no es. Hombre. A ver, Blick, que la neurona sí, pero... Que Pablo no se hizo. El que está saboteando puede hacernos en los 50. O sea, que no. Venga, habla, habla. Porque estaba yo. A la mano y estabas tú al lado y no la habías dado. Venga, va. Casi, voy a tirar los 85,3% seguro de que se ha metido una rendija. Madre mía, lo que verás. ¿Una rendija para qué? Que se ha metido en una rendija. Eso se puede meter en rendijas el asesino. ¡Qué bonito! ¡Vótame, votame, por favor! A ver, pero es que me parecía más extraño porque estaba justo al lado. Está siendo raro. Está siendo raro. Yo de verdad. ¿Qué verás? ¿El rendijas? ¿Qué verás, macho? Me escapa muy rápido. Hostias. Cristinica creo que no es. Lo voy a seguir mirando. ¿El rendijas? Ya no tengo clave si soy yo o no. A ver. Vale, creo que es Crisu. Vale, pues no es Crisu. Estoy de acuerdo. Crisu no es, ¿vale? Entonces se me ha jodido todo. Vir está muy callado, pero es que estaba yo solo haciéndolo de la mano. ¿Va a ser Cristinica, entonces? Vale, igual Vaisens, porque yo estaba arreglando esto y él ha venido y se ha ido bien. Y justo habéis llegado a todos. Igual se ha arrepentido en el último momento. Yo he ido al redactor. Yo he ido al redactor y Neo estaba para arriba, para abajo, para arriba. Sí, porque os he visto que estabais haciéndolo. ¿Sospecho de Neo y de Vaisens? A ver, ¿va a ser el Neo? No sé, el Neo me seguía, pero digo... Yo te seguía porque no me fiaba, claro. Cristinica, voto lo que tú digas. Tírale. Es que no... Yo voy a votar a Vin. Es que no, no tengo ni puta idea, yo quito. Yo, el Neojin... Uy, Neojin... No sé, ha estado para arriba y para abajo. Yo, me ha parecido que lo hacía una cosa, pero podía haber... Solo voy a decir una cosa. ¿Cuántas de las veces que ha dicho Uy, el Neojin ha sido Uy, el Neojin cero? Vale, acabas de convencerme de que eres tú. Es que a mí no me parece que esté mintiendo, pero como... Gracias, chico. Cristinica, gracias. Ala. Disfrutad. Disfrutad lo votado. ¡Oh, ole! Pues es Vaisens, es Vaisens. Ya está. No será así, mía, me cago en la puta. ¡Shh! Silencio. ¡Que no soy yo! Confía en mí, que yo ya termino la... ¿Cómo se vota? ¿Cómo se vota? Vamos a ver que... Vale, silencio, silencio, pero hacer las tareas. ¿A quién le quedan tantas tareas? Os quedan... Yo he terminado las tareas, tío. Mucho, tío. Ya acaban las tareas al principio. Silvia. Vamos a perder. Es Vin, es Vin. Perdemos. Es Vaisens. O sea, yo no soy. Yo he terminado las tareas hace rato ya. ¿Quién es Vaisens? Vin, Vin es Vaisens. Es Vaisens. Yo creo que es Vaisens, porque... Porque Cristinica... Estoy muerto, pero has dicho Vaisens. Es igual, pura mierda. No lo sé. Porque no soy yo. Uy, tengo que votar. Es Vaisens. Es Vaisens. Es Vin. Sí, sí, segurísimo. Segurísimo. Es Vaisens. Es Vaisens. ¡Hombre! Menos mal. Joder, tío. Es horrible el impostor, tío. Vin, solo te quedaba matar a alguien antes de que apretaran el botón. Uy, madre mía. Me han tocado antes de que pudiera sabotear. A la vejita ya. Vale, vale. Vale.